Últimas gestiones, el último año de J. Bonaerense, tanto su antecesor Menéndez como usted, se lo ve venir seguido al interior de la provincia, que representa el interior de la provincia por la nueva construcción perónima de provincia. Y para nosotros es muy importante porque, a ver, de cada tres bonaerenses, uno es del interior del interior rural. Más del 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires es rural. Yo provengo de una localidad rural, de Maicú, provincia de Buenos Aires, y realmente nací y me crié en una localidad más pequeña aún que el 9 de julio. Por eso, para nosotros es fundamental recuperar el interior, el interior que es esa fuerza, ese motor de la economía y entender que realmente nosotros, para poder ganar la provincia de Buenos Aires y para poder ganar la nación, necesitamos ganar este interior que tanto queremos y que siempre acompaña en definitiva al justicialismo. Por eso, ahí lo que quiero manifestarles es nuestro afecto, nuestra línea de trabajo, nuestro compromiso de seguir profundizando el interior. Acaba de concluir el plenario que se hizo acá el 9 de julio. ¿Qué conclusiones saca y, bueno, y hacia dónde vamos? Sumamente positivo porque, a ver, ustedes como conocedores de la realidad del distrito, de la región, saben que hoy hemos logrado juntar, reunir, entrar en este proceso de unidad. Hay muchos sectores que por ahí estaban trabajando separado o en otro ámbito y demás. Y hoy, la verdad que hemos tenido una reunión de intendentes fantástica, donde nos hemos reunido con los cinco intendentes, hemos tenido una unidad de concepción para trabajar para adelante. Y esto, que es la unidad, la unidad. Acá está todo el mundo, todos. Todos los sectores están trabajando con la unidad de 9 de julio, pero fundamentalmente la cuarta sección electoral de todos los distritos de la sección. ¿Qué se saca de limpio de la reunión con los intendentes? La verdad que ahí nuestra preocupación, por un lado, por las cosas que pasan todos los días, porque, por un lado, formamos un recurso colectivo acá en este acto, donde estamos demandando en representación de nuestros vecinos por los aumentos de tarifa. Estamos pidiendo judicialmente que se dejen sin efecto todos los últimos aumentos de tarifa. Por eso firmamos acá una demanda colectiva. Eso es muy importante. Y a partir de acá, una agenda de trabajo vinculada a los temas rurales, donde el Partido Justicialista está presentando una agenda de temas vinculados a nuestra relación con el campo. Haciendo una autocrítica, replanteándonos el tema, haciendo una severa reflexión sobre lo que ha pasado, lo que ha sucedido, y a partir de ahí poder proyectarnos nuevamente como una opción a este gobierno.